El vídeo de hoy va vierte acerca de lo importante que es la rutina y cómo las rutinas en ocasiones se convierten en este tedio, en este malestar que merma nuestra productividad, que nos hace sentir que las cosas no avanzan, que nos aburrimos en esa rutina. La rutina que debería de darnos una estructura, un andamiaje de estabilidad para poder avanzar en lo que realmente nos conviene, se convierte en una herramienta en contra de nosotros. Se convierte en aburrimiento, se convierte en malestar, se convierte en sentir que las cosas no avanzan. Y como no avanzan, entonces sentimos que no estamos avanzando y nos desmotivamos. Esto es lo que suele pasar. Pero realmente, aquí debemos de tener en cuenta una variable, que es nuestra variable humana que nos juega prácticamente una mala pasada. Y es nuestra tendencia, nuestra necesidad de estimulación. Realmente no es la rutina a lo que inicialmente le estamos atribuyendo la culpa de que nos va a generar ese aburrimiento, ¿no? Que nos desmotiva. No, no es la rutina. Lo que realmente nos desmotiva en nuestra necesidad constante de estímulos. Y más aún en la sociedad en la que vivimos hoy, a día de hoy, respecto a lo que podía ser hace 20 años, en el que no teníamos acceso a tanta información, no teníamos una cantidad de inputs informativos a diario y en todo momento que nos llevaban a sentirnos como, incluso en aquel momento, con estrés. Pero hemos normalizado todo eso. Hemos normalizado que en el WhatsApp, por ejemplo, nos tiene que llegar a diario un montón de mensaje. Hemos normalizado muchísimas comunicaciones. Hemos normalizado entrar en redes sociales y recibir likes. Todo eso no existía hace 20 años, ¿no? Entonces, aquello que realmente hoy en día vemos, como nos hemos acostumbrado a recibir como estímulo constante, cuando no existe ese estímulo constante, lo vivimos como un aburrimiento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar a un nivel de revolución, a un nivel de inputs, que cada X minutos, segundos, a veces, necesitamos recibir un input de información. Y cuando ese input de información no llega, como que la cosa no se mueve, no están funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Me aburro, ¿no? Pero entonces, fíjate, hace 20 años todo esto no sucedía. Y la rutina era simplemente un elemento que nos permitía que todos los días fueran regulares. Regular en el sentido de regularidad, no en el sentido, digamos, negativo de la palabra, ¿no? Y incluso nos permitían aquellos momentos, aquellos días en los que las cosas cambiaban, como que, no, salirte de la rutina como que no era conveniente, ¿no? Es más, era el indicador de que tenías que volver cuanto antes a la rutina porque esa rutina y ese hábito, ¿no? La importancia de tener un hábito hacía que si todas las tardes, a las 7 de la tarde, salías a correr media hora, tres cuartos de hora, una hora, y un día no lo hacías, como que te sentías mal, ¿no? Pero a día a día, como vivimos en un caos, es casi normal que un día no lo hagas y otro día tampoco lo hagas y que surjan otras cosas, ¿no? Pero en aquel momento la rutina venía a salvarnos, venía a decirnos, ¡Eh! Cuidado, te has salido de la rutina, tienes que volver a la senda. A día de hoy es todo lo contrario, es como que si sigo una rutina me siento tonto porque tengo que, me obligo a tener que olvidarme y tener que rechazar un montón de impulsos informativos, un montón de oportunidades que, sin embargo, podrían ser estimulantes para mí, ¿no? Esa necesidad de estímulo constante nos está educando poco a poco al hecho de que si no recibimos ese estímulo, o incluso si nos metemos en algo que es repetitivo, parece que nos aburre, ¿no? Bueno, esto también lo podemos relacionar con otro problema que sobre todo tienen a día de hoy los niños, que es la dificultad de aplazar la recompensa, ¿vale? El hecho de que debido a que tenemos todos esos impulsos, imagina, nos llega un mensaje y tenemos la necesidad de contestar. O sea, alguien nos escribe a través de una publicación que hemos hecho en Instagram y queremos ver ya qué es lo que nos ha puesto y según lo que nos ha puesto tenemos ya la necesidad de contestar, ¿no? Como que toda esa avalancha de inputs nos lleva a una necesidad de buscar la recompensa cada vez más inmediata y acostumbrarnos a que, a toda información, incluso a todo input informativo que nosotros lanzamos, recibir otro a cambio, ¿no? Y si no llega ese input a cambio, como que nos sentimos nerviosos, ¿no? Piensas también en cómo se desarrollan las relaciones sentimentales a día de hoy, ¿no? Si alguien no te escribe a lo largo del día un mensaje por WhatsApp, como que, oye, no está pensando en ti, como que te pone nerviosa, nervioso, ¿no? Todas estas cosas, al final, lo que hacen es que nos acostumbran a necesitar apagar constantemente el deseo de ese input, ¿no? Satisfacer constantemente las necesidades, tener constantes recompensas y si esas recompensas no llegan, entonces sentirnos nerviosos, ¿no? Es como una droga, prácticamente. Cuando no estamos recibiendo esa dosis diaria de esa droga, entramos en síndrome de abstinencia, ¿vale? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque quiero reflexionar sobre hasta qué punto estamos atribuyendo a la rutina, al hecho de que las cosas sean repetitivas y sistemáticas, incluso iguales día tras día, lo vemos como algo negativo cuando, sin embargo, es aquello que dota nuestra vida de una estructura, de un andamiaje que nos permite, incluso ante situaciones cambiante, saber y recordarnos cuál es la senda, cuál es la estructura que tenemos, ¿no? Imagina si estás acostumbrado, acostumbrada, a realizar un ejercicio que es bueno para ti durante una serie de días, ¿no? Y eso forma parte de tus hábitos, el poder de los hábitos en ese sentido, ¿no? Y sabes que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana haces ejercicio. Todos los días de 7 a 8 de la tarde sales a correr, lo que decía, ¿no? Los días que no lo haces te sientes mal. Entonces, ese hábito que tú has generado, esa rutina que tú tienes, se convierte en algo positivo porque te recuerda los días que no lo haces que esa no es la senda y te ayuda a volver a la senda, ¿vale? Realmente la rutina tiene ese poder positivo y creo que debemos de darle el justo valor a la rutina en lugar de demonizarla, ¿no? Considerando o haciéndonos creer o creyendo erróneamente nosotros de que la rutina nos desmotiva, ¿no? Realmente no es la rutina que nos desmotiva. La rutina nos da seguridad, nos da estructura, nos permite tener un ritmo, nos permite recordarnos cuando las cosas no van de acuerdo con esa rutina de cuál es la senda a la que debemos devolver cuanto antes si así estábamos bien. Claro, si es una rutina, claramente, que no es provechosa, pues entonces habrá que cambiarla, obviamente. Pero fíjate que incluso las personas tienen dificultad en cambiar sus rutinas desfavorables precisamente porque se trata de rutinas. Es decir, la rutina nos da ese poder de mantener hábitos. No debemos demonizarlas, creyendo erróneamente, de que hacen que todos los días sean iguales. No. Eso no es la rutina. Esa es nuestra necesidad constante de estímulo y nuestra dificultad de aplazar la recompensa cada vez que recibimos estímulos que consideramos que son, digamos, activadores de determinadas conductas que nos desvían. Ojo, nos desvían del camino que tenemos previamente establecido y que sabemos que es el camino productivo. ¿Bien? Entonces, lo que debemos de trabajar es más bien nuestra tendencia al aburrimiento, nuestra tendencia a necesitar estímulos constantes y aprender a rebajar esta necesidad de estímulo, a aprender a aplazar la recompensa. En Harvard han detectado que los mejores estudiantes de la universidad son aquellos que son capaces de centrarse en los estudios y sabes cuál es el patrón común que tienen que son capaces de aplazar la recompensa. Es decir, de que cuando le viene un estímulo que sienten la necesidad de satisfacer en ese momento son capaces de frenarlo, considerar cuál es su prioridad y su superioridad es estudiar en lugar a lo mejor de salir de fiesta, de realizar determinadas actividades quizás más placenteras, más estimulantes. Son capaces de frenar ese deseo, esa necesidad, identificar qué es lo que realmente es importante para ello, priorizarlo, centrarse en ello y una vez que lo han terminado, entonces ir a buscar ese estímulo. Sin embargo, los, entre comillas, malos estudiantes son aquellos que viven a la merced de esos estímulos constantes y no son capaces de aplazar esa recompensa y conforme vienen esos estímulos tratan de satisfacerlos, tratan de... se ponen con una cosa, se ponen con otra, funcionan como veletas que, según donde va, y tira el viento, ellos se dirigen. Pero claro, acaban perdiendo el foco, entonces acaban también desperdiciando mucho tiempo y perdiendo, por supuesto, productividad. Y es eso, es entender que el hábito y generar un hábito virtuoso es lo que nos mantiene la productividad. Incluso en aquellos momentos, como he dicho antes, en los que hay tentaciones, pero gracias a ese hábito, esa tentación va a tener menos poder. Si no tuviésemos ese hábito forjado, esa tentación nos cautivaría y nos secuestraría con mucha más facilidad. Incluso teniendo un hábito, una tentación nos puede cautivar y nos puede secuestrar. Pero gracias precisamente a tener el hábito, posiblemente volveremos a la senda mucho antes respecto al hecho de no tener ese hábito, de no tener esa disciplina. En ese está el poder de la disciplina, el poder del hábito y por tanto el poder de la rutina. ¡Gracias!